Hemos hecho un diagnóstico de los espacios verdes de la ciudad, dentro de la ciudad, no tanto sobre el río, y las plazas se encuentran bastante deterioradas, pero existe hoy un cambio en accionar político donde están empezando a trabajar, trabaja a refuncionalizarlas y a plantar árboles nativos, que eso permite de alguna forma ayudar a nuestro corredor biológico y nuestro corredor verde que es el Chocancharaba. Necesitamos más espacios verdes, los parámetros de la ONU dicen que estamos por debajo de los 12 metros cuadrados por habitante que necesitamos de espacios verdes, estamos entre los 6 o 7. Necesitamos que esos espacios tengan bosques o por lo menos parquizaciones importantes, sobre todo porque permiten la filtración del aire, la amortiguación de la temperatura, en las áreas urbanas el asfalto genera demasiado calor en el verano y tener espacios verdes que nos permitan bajar un poco esa temperatura es sumamente importante para el bienestar del ciudadano. ¿Y está llevando a cabo algún proyecto concreto en este momento? En este momento terminamos con lo de la reserva, la reserva es un gran logro de la mesa del Chocancharaba y ahora estamos terminando con la semana del ambiente que fue otro gran logro de la mesa que es un componente muy importante porque tiene que ver con estrategias educativas y de concientización a la sociedad y ahora nos tenemos que juntar de nuevo para ponernos una meta a fin de año que yo creo que va a ser la refuncionalización y la revegetación de las zonas de uso público para que este verano podamos disfrutar mejor las costas del río.